En Argentina ocurrió la primera gran protesta nacional y masiva en contra del gobierno de Mauricio Macri, con un cacerolazo provocado por el abrupto incremento de tarifas de los servicios públicos. No al tarifazo fue el principal lema de las manifestaciones multitudinarias realizadas en las principales ciudades de Argentina para repudiar los incrementos del 300 al 500% en agua, luz y gas. Pese al frío y a la lluvia que cubrió Buenos Aires, miles de personas colmaron el obelisco, el Congreso y la residencia presidencial e hicieron sonar ollas, sartenes y cucharones para demandar la renuncia del ministro de Energía Juan José Aranguren. El tarifazo decretado por Macri en abril pasado en sus primeros seis meses de gobierno provocó que miles de usuarios interpusieran demandas y lograran frenos judiciales a las alzas. Los cacerolazos son una expresión popular temida por los políticos en Argentina porque rememoran las protestas que terminaron en diciembre de 2001 con el gobierno de Fernando de la Rúa. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.